Esto simplemente es un inicio a toda la serie de investigaciones que se están realizando, no solamente en el INDRA, también en nuestro Ministerio, y en todas las instancias en que estamos, porque lo que estamos encontrando son muchas irregularidades. Entonces, hay una decisión firme, tanto el Presidente y el IBN como de este Ministerio, de llevar adelante todas estas investigaciones, de llevar a cabo todos estos procesos que se han iniciado. Actos de corrupción perpetrados, presuntamente, por ex-autoridades del INDRA. Dentro de los procesos de distribución de tierras fiscales, haciendo uso y abuso del cargo en que tenían dos ex-autoridades del INDRA, han tratado de favorecer, ilegal e indebidamente, a una comunidad, cometiendo, presuntamente, varios delitos justificados a nuestro Código Penal. Denuncia que ha sido identificada y ha sido canalizada, primeramente, por transparencia de nuestra institución, quien, a través del conducto legal, ha elaborado ya una denuncia específica, concreta, toda vez que se han logrado identificar indicios de la comisión de los delitos por parte de dos funcionarios. El primero es el señor Mauricio Javier Rojas Orellana, quien, presuntamente, en el ejercicio de funciones como Director General de Administración de Tierras, hubiese cometido los delitos de incumplimiento de deberes, beneficio en razón del cargo y uso indebido de influencia. El ex-director de INDRA, Roberto Luis Polo VIII, toda vez que éste ha incurrido, presuntamente, incumplimiento de deberes, al haber firmado también dicha resolución. Ha sido presentada el día de hoy ante el Ministerio de Justicia, con la finalidad de que se inicien las investigaciones y poder determinar con exactitud sobre la culpabilidad o inocencia en el presente hecho. Podemos identificar que funcionarios de administración y de recursos humanos realizaban actos delictivos, cobrando boletas de pago de otros funcionarios. Hemos trabajado de manera coordinada con el Banco Unión y hemos logrado identificar que seis boletas fueron cobradas por una sola persona con un solo cajero. El banco ha presentado la denuncia y nosotros como INDRA nos estamos allanando a la misma.